Estamos de regreso y ya tenemos en la línea telefónica al Coordinador de Protección Civil del Estado de Guanajuato, Luis Antonio Güereca Pérez. ¿Cómo estás, Luis Antonio? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Pues aquí un poco ocupado ya. Atareado, me imagino, no te voy a distraer mucho nada más. Pues, ¿qué hay que hacer en este caso? ¿Qué se espera para Guanajuato? ¿Qué información tienes a la mano, Luis Antonio? Pues mira, Arnoldo, es la que se ha estado comentando ya en tu medio de comunicación en Zona Franca. O sea, realmente se espera que hoy por la tarde, pues sea cuando toque tierra el huracán Patricia, que se sigue manteniendo hasta el reporte de la 1.15 con categoría 5. Y pues en la trayectoria que se está pronosticando continúe después de tocar tierra, pues las bandas nubosas van a hacer que se siga presentando lluvia, como la que ya tuvimos el día de noche y hoy por la mañana en el estado de Guanajuato. Todavía leve, ¿verdad? No torrencial. Sí, bueno, están hablando de lluvias fuertes e intensas. Que son lluvias importantes, sobre todo las lluvias estas se pueden acentuar más en la zona occidente y en la zona sur del estado. ¿La frontera con Jalisco y con Michoacán? Exactamente, es donde se espera que tengamos las lluvias más intensas. Por esa razón, desde el día de ayer, ya por instrucción del gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, se activó lo que fue el alertamiento, de acuerdo al protocolo que tenemos establecido en el Plan Estatal de Contingencias. Ya de esa manera, pues todos, el Consejo Estatal de Protección Civil, el Comité Estatal de Emergencias, los titulares municipales de protección civil, los cuerpos de bomberos, las delegaciones de Cruz Roja, los DIF, todos estamos ya alertados y estamos preparados para poder recibir las lluvias de este fin de semana y pues en caso de que algún municipio tenga algún problema, poderlo ayudar con oportunidad. La zona norte, Luis Antonio, vemos que la trayectoria del huracán lo sitúa hacia el norte de Aguascalientes, sobre Zacatecas, por ejemplo, Ocampo, San Felipe. Sí, así es, toda la zona occidente, desde Ocampo hasta Pénjamo, esa es la fracción, la mitad del estado, pues del lado izquierdo, vamos a decirlo en ese término ya, ¿no?, es la que tendría la posibilidad de registrar las lluvias más importantes. Hoy tenemos el antecedente de que por la muy buena temporada lluviosa las presas están pues al 100%, muchas de ellas en la entidad, si reciben avenidas extraordinarias no hay puntos de riesgo, zonas que ustedes estén observando como peligrosas. Mira, sí, dentro de lo que tú estás comentando y que habíamos comentado en tu programa hace ya un par de meses, precisamente las presas han mantenido ese nivel de casi su 100% en el máximo ordinario. La Comisión Nacional del Agua consultó desde hace un par de días con el Comité Técnico en México y empezó a hacer nuevamente un incremento en el desfogue de la presa Solís. La presa Solís a partir de las 12 del día de hoy está dejando un desfogue preventivo de 150 metros cúbicos por segundo. Esto va a hacer que se levante el nivel, el tirante que traigamos, el nivel del río Lerma en su tránsito por el estado. Eso que tú comentas pues puede jugar un factor importante porque ese volumen en tránsito más las lluvias que tengamos durante los siguientes 3, 4 días puede hacer que en algunos puntos del sur del estado, en la zona centro y sur del estado, tengamos algunos problemas, sobre todo en zonas rurales, en áreas productivas. Valle de Santiago, estamos hablando, Abasolo, Pueblo Nuevo, desde Cámbaro, Salvatierra, Cortazar. Así es, entonces hasta Pueblo Nuevo, Guanímar, Abasolo y Pénjamo. Por eso nosotros vamos a estar pendientes de todas maneras en los 46 municipios. La instrucción del señor gobernador es que aunque tengamos un pronóstico que pueda decirnos que más lluvias en el occidente y en el sur, pues la obligación es cuidar a los 46 municipios por igual. Estas pequeñas presas que en ocasiones, como en Dolores Hidalgo, el gallinero o algunas de este tipo, ¿cómo están ahorita? Están al 100%, de hecho la que más hemos estado vigilando. Por ejemplo, el gallinero realmente el día de ayer reportó al 80%. Y las que están un poco más bajas han sido en la zona de San Pacho Purísima, como el barrial que todavía tenía hace unos días el 43%. Pero otras presas como las que tú señalas, que son de menor capacidad, las de San Miguel Allende, Solís, Purísima, etc. Son como la de Pénjamo, que hemos estado vigilando mucho. Esa presa en Pénjamo, pues hace dos años fue la que nos dio problemas. Sin embargo, pues ahí tenemos que estar pendientes de todos. Los embalses esos pequeños pueden dar algunos problemas, ya están notificados los municipios, están vigilando sus niveles de almacenamiento para que puedan tomar las decisiones y las acciones que sean necesarias en el momento. Muy bien. Luis Antonio, ¿alguna recomendación en especial? Personas que viven cerca de cauces de agua, en las ciudades, ¿qué hay que hacer? Las carreteras. Lo primero que tenemos que hacer todos los ciudadanos es estar pendientes de los medios de comunicación para poder saber cómo se van a seguir presentando los pronósticos y alertamientos meteorológicos, para que en función de ellos puedan tomar las decisiones de qué acciones pueden hacer seguras o cuáles deben dejar de hacer durante estos días aprovechando que es fin de semana y lo pueden pasar tranquilos en casa y así de esa manera pues estar más seguros en el hogar. Si por alguna necesidad tenemos que salir de casa, hacer algunas actividades, hacerlo con precaución, hacerlo por las rutas que conocemos que podemos transitar, que son seguras, que no son donde cruzan arroyos o cauces de canales al interior de alguna cabecera municipal para que no tengamos problemas. Aquí a la gente pedirle que no nos saquen la basura y nos arrojen la calle porque eso nos da muchos problemas con el taponamiento de alcantarillas y bucas de tormenta. Aquí esos taponamientos son los que regularmente todos los días cuando es la temporada de lluvias ocasionan problemas al interior de las ciudades. Y en la zona suburbana y rural lo que les pediría, Arnoldo, es de que estén muy atentos a cómo están creciendo sus arroyos, sus ríos o sus canales y drenes que estén cerca de sus localidades para que si en un momento dado ven que pueda desbordar, avisen de inmediato a Protección Civil de los municipios o del Estado al teléfono 01800-7147-911 para poder mandar... Vamos a repetir, 01800-7147-911. 01800-7147-911. Ahorita lo ponemos en pantalla. ...poder mandar gente a que vigilen ese punto, que hagan un análisis y poder tomar decisiones con oportunidad, igualmente para la gente del campo y la zona rural, que si ven crecidos los arroyos, drenes y canales, pues no sean temerarios y no intenten cruzarlos ni en vehículos ni a bordo de animales. El agua en esta temporada y sobre todo en aquellos que son ríos o rollos de respuesta rápida, la corriente es muy fuerte y rápidamente los puede arrastrar y pueden perder la vida. Yo creo que si... Protección Civil de Guanajuato. Digo ahí, ponerle... ¿Estamos pasando tu teléfono en la pantalla? Yo creo que si seguimos estas recomendaciones, Arnoldo, pues podemos pasar el temporal tranquilos y sin mayor problema. ¿Se prevé lluvia cuántos días, cuántas horas, Luis Antonio? Estamos con el reporte que tenemos con la probabilidad de lluvias fuertes e intensas, lo que es el día de hoy viernes, sábado, domingo y probablemente todavía lunes, dependiendo si no se modifica la trayectoria o la intensidad hasta el reporte de la ONU-15 que nos llegó. Muy bien. Fin de semana Cervantino en Guanajuato Capital y en algunas otras partes como León, pero con mucha lluvia. Así es, en Guanajuato Capital, precisamente por el tema del Cervantino, también ya tenemos comunicación con la gente de gobierno del Estado, que es el vínculo con los organizadores del Cervantino, están evaluando este tema de las probables lluvias para que en su caso, si fuera necesario modificar algún escenario o suspender alguna función por seguridad de la gente, pues que esto lo puedan hacer con oportunidad. Muy bien. Luis Antonio, gracias, sabemos que estamos muy ocupados, tenemos pendientes. El lunes te hablamos para ver qué saldos tenemos. Claro que hacérnoslo, con mucho gusto y si se ofrece algo, después más estoy en la línea. Muy amable. Buenas tardes. Gracias al coordinador de protección civil del gobierno del Estado de Guanajuato, de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Antonio Gureca Pérez. Una pausa, regresamos.